El presidente Andrés Manuel López Obrador se bajó de su camioneta y accedió a tomarse fotografías con Alfredo Ríos, el comander. El titular del Ejecutivo Federal fue abordado por la familia del cantante, por lo que accedió a bajarse y con sana distancia se tomó fotografías con ellos. Posteriormente, en entrevista con medios, el cantante del movimiento alterado, norteñas, narcocorridos y rancheras, informó que él vive en Sinaloa y comentó que estaba contento de haberlo visto y saludado. ¡Gracias!